Buenas noches, no sé si con la mascarilla hoy sobre el ratito o... A ver, no sé qué pasa también con los micrófonos. Bueno, ya veis que pensábamos hacerlo fuera en la plaza, pero ha empezado a llover, entonces esto es un poco improvisado. No sé, cómo nos va a salir tan preparado de repente. Este concierto, todos creo que sabéis la historia de lo que nos ha pasado. El 13 de marzo del año pasado íbamos a ensayar para la Semana Santa. Fue cuando nos confinaron y pensábamos, 15 días y ya está, libres. Otros 15 días, otros 15, un mes, otro mes. Y así estuvimos hasta julio, que dimos un concierto. Luego empezó la cosa en peoridad y nos quedamos pues sin fiestas, sin Santa Cecilia, sin Navidad. Sin todos los actos que tenemos hasta hoy en día, tanto la vuelta a todo el año. Entonces, es un poco como a ver si recuperamos. Si esto va mejor, recuperamos lo que teníamos antes y el curso también empezó un poco más tarde. Empezó en noviembre y hemos podido hacer cosas dentro de lo que es la seguridad de las normas, pero no ha sido un curso. Entonces, bueno, aquí tendría que haber más gente, estar los números que podéis. Entonces, esperamos que os guste el concierto y que sigan los números todos. Gracias. 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 Los cochinitos ya están en la caja. Muchos besitos desde su mamá y dale gritos todos en ti, mamá, dentro de un rato nos resomlarán. Gracias. 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 Gracias.